¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Este, miren, nosotros andamos trabajando por acá Este... ¡Uff! Un día de... De... Faena, un día de faena Acá, miren, del lado Putable Acá estamos en San Martín, Giletepeque, amigos Allá van, muchachos Allá van Aquí, miren, acá Sacando harina acá, en la quebrada Y... Vamos a llevarlos hasta allá Pues, a ver qué sale A ver qué sale, gente ¿Cómo están? ¿Cómo están? Andamos al 100 Este... No, pues nosotros acá estamos trabajando Acá estamos trabajando y... Pues, este, ni modo Un día de trabajo, pues así es la vida Hay que trabajar Y acá, trabajando del lago Putable Pues, allá está el nacimiento Por allá Y... Por allá están los compas Allá están Voy a grabarles un video acá Con ustedes Acá está la arena, miren Acá está, miren Acá está la arena Ay, 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 ay Ahorita voy a llevarlo por allá Y en breve momento estaré grabando Los otros minutitos para ustedes Gracias Aquí, chambiando Chambiando Al millón Gente hermosa aquí Con... ¡Jajaja! ¡Feroz! Aquí, chambiando Al cien Al millón Aquí, chambiando Trabajan los chapineitos Todo lo que necesita gallo Una gallo que canta por la mañana ¡Jajaja! 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 Chambiando ¡Jajaja! 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 ¿Para qué se manda? Huevos ¿Pura arena vos? ¿Pura arena? ¡Va! Dijeme al puro levo ¿Puedo jalear? Ahí se estrenan ¿Cómo ves? Bonito ¿Cómo ven la gente? ¿Qué tal gente? Allá van los chavos Mira Ya me cansé Aquí trabajando mi gente Trabajando como siempre No queda de otra Todavía hay que trabajar Trabajando Ah pues gracias a ustedes Por apoyarnos siempre En verdad Los agradezco Y pues Acá nosotros Estamos aquí trabajando Hace ratito Estábamos ahí mostrando ¿Verdad? Donde sacamos la arena No es arena que llegamos Pero Con poquito de tierra ahí Pues ni modo ahí queda Porque Los otros compañeros fueron a A buscar arena Pero ahorita nos dieron la noticia Que no hay No hay arena Y Ahorita acá nosotros estamos Buscando ¿Verdad? Que hay que hacer Para Donde conseguir una Carretada de arena Y Ni modo ¿Verdad? Ni modo Pues ahí Este Gracias Por todo Pues Acá trabajando del lado potable Y estamos Careando Arena Como siempre ¿Verdad? ¿Qué tal mi gente? Acá miren Este Este Grabándole Este video Ahí está saliendo agua ¿Verdad? Pues aquí es Donde estamos Acá es Donde está el nacimiento Del lago potable Allá con nosotros En nuestra Aquí Ahí en nuestra querida comunidad ¿Verdad? Pues aquí venimos a trabajar Ahí está Andamos cariando los cementos La arena Ahí está Vamos a fundir un poquito de Pequeño muro que hay por allá ¿Verdad? Simplemente que acá no puedo utilizar zoom Ni para nada No pues Aquí Quitamos al 100 Así que Muchas bendiciones a todos ustedes Gracias Por acompañarnos en nuestros videos Ups Vamos a ir porque Se van a enojar aquí Yo sabía Pero en fin Acá andamos trabajando Acá estamos al 100 Así que muchas bendiciones Y pues ya En breve momento Estaré grabando para ustedes Y todo La onda Parte por parte Y mil gracias A cada uno de ustedes Por el apoyo Y pues Ya nos vamos Ya nos vamos Bendiciones Bueno Aquí anda 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 Andamos Checando El agua potable Acá en las montañas De San Martín Y de Tepeque ¿Verdad? Ups 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 Mucho cuidado Ok Andamos A ver Dale mucho cuidado Vamos a ver Vamos a ver A ver En la herida Yo creo que Ahí está, miren Estas son las tuberías de nosotros Los que pasan allá Allá también Hay un gran Barranco Solo un cuate se animó De bajar ahí Bueno, yo sí Ni por nada en este mundo Ahí está, miren Por ahí están, solo que ya están No puedo utilizar la zumba Pero sí Espero que se vea bien el video Y gracias, si les gusta este contenido Pues regálame un like Estas tuberías Este agua potable Allá de San Rafael Entonces, miren Qué bonito se ve La verdad, qué bonito se ve esto La verdad, como Como eso Ahora nosotros Ahorita pues andamos Trabajando por acá Para llevar el agua potable Para llevarle vida Allá A nuestros seres queridos Allá en la comunidad Entonces Bueno Tengo que bajar Tengo que bajar, mi gente Tengo que bajar Ahí está voy Tengo que bajar Tengo que bajar esta aire a la herida hombre hombre como se vea esto chingón bueno tengo que correr hasta allá hasta allá se fueron los cabrones ya me dejaron porque ando grabando bueno mi gente ahí regalamos un like si ustedes quieren regalarnos pues se los agradecería tanto y caminar y caminar bueno ahorita les vuelvo a grabar unos segunditos si puedo hacerlo si no pues nos miramos en otro video gracias gracias mi gente muchas gracias allá van los compras por allá espero que grabo un buen contenido para ustedes para todos aquellos es verdad que se encuentran bien en Estados Unidos y los que han trabajado acá también del lago potable verdad pues ahí saludos corriables gracias 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 ¿No? ¿Ah, sí? ¿No? No lo haces con su mano. ¿Ah? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién está con ella? Si no. ¿Por qué a con ella con ella? No, no, no le das. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes verlo? ¡La vida! Bueno, la herida, miren muchachas, este es el lago potable de nosotros, este, esta tubería Miren, giro por allá, y este del pinchazo no sé de quiénes son, una gran vida, cómo lo han hecho, no muchachas, esto es increíble cómo viene, cómo llega el agua de nosotros allá, bueno, este es puro barranco muchachas, este es barranco, bueno mi gente, buenas tardes y Dios me lo bendiga hoy siempre, pues yo tengo que recorrer aún, tengo que ir por allá, se fueron aquellos, mira, hasta allá, bueno, tengo que ir, miren, acá estamos, a ver si no me quedo perdido por acá, no, la verdad que no conozco, siento que voy solito, no hay ningún pedo, no conozco, por fin, tengo que ir allá corriendo, me dejaron solo, no hay po Mary. Gloria Sala